¡Oye! 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 ¡No es posible! ¡Es el dibujo de la historia que estoy escribiendo! ¡Te está quedando muy bien! Me gustaría saber por qué. ¿Por qué la necesidad de gritar en las mañanas, Fea? Y... ¿Y Itzumi? ¿Te acuerdas de la historia que estoy escribiendo? Le pedí de favor a Karol que me ayudara a dibujar la miniatura de YouTube. A ver... ¡Qué pena! ¡Wow! ¡Se ve muy bien, Karol! ¿Eh? ¡Bien hecho, Karol! ¡En serio te quedó muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Son mejores que los que dibuja Varyun! ¡Ella solo dibuja ese horrible yaoi! Gracias... Creo... ¡Tienes hasta tres para escapar! ¡Uno, dos, y...! ¡Ah, ah, mierda! ¡No sabía que hoy sí estaba muy sensible! ¡Tres! ¡Espera! ¡Esto lo podemos razonar, sí! ¡Ajá! ¡Te dije que escaparas, Itzumi! ¡No! ¡Soy muy joven para morir! ¡Te voy a matar! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Gracias!